¿Qué es la obesidad? ¿Qué es la obesidad relacionada con temas de abandono? Cuando nos vemos abandonados, nos sentimos no vistos, vamos a crecer el cuerpo y hay que ver de qué, en qué parte es donde más estás almacenando grasa y agua. Que cada parte va a tener su simbolismo y es importante comprender el simbolismo de cada parte. Si bien no hay mucho tiempo para explicarlo, pero hay que ver si la obesidad es gordita, es dura o es plácida. O sea, porque yo he detectado que cuando es duro, el abdomen se pone duro y si es gordo duro, hay relación con violencia. Cuando es blando, simplemente abandono. Si se es muy ancho y se es muy grande, pues debe de haber una sensación de no ser visto, sobre todo las personas que son muy grandotas. Y bien, hay que buscar todos nuestros conflictos de abandono desde la niñez e irlos sanando. Si bien no podemos hacer aquí una dinámica, pero les comparto tengo un video que se llama Regresión al vientre materno y pueden usarlo para cualquier conflicto. Puede ser de separación, puede ser de duelos, puede ser de abandonos. Y ese video los voy llevando a ciertas edades y que busquen cada cinco años un tema con el conflicto que hayan querido reparar. Puede ser el abandono y van buscando las personas que de alguna manera las hayan hecho revivir ese sentimiento. Pero claro que ese sentimiento se gesta desde la niñez. Si no, no podríamos tener tanto y poner tanta atención en el tema. En mi caso, yo he trabajado por, obviamente, en mi aspecto. O sea, si viajo mucho, estoy chingo, he visto a mis hijos, etcétera, los extraño, etcétera. Y eso puede estar activando un sentimiento de abandono. Es que aquí el abandono es, ¿me siento abandonado o estoy haciendo estrés porque estoy abandonando? Cualquiera de los dos conflictos puede activar la obesidad. Hay que ver cuántos kilos de más tenemos porque eso nos va a dar un número informativo el cual nos puede ayudar a buscar. Por ejemplo, una persona que tiene 20 kilos de sobrepeso, podríamos ir a buscar a los 20 años o restarle 20 años de edad a su edad. Si el sobrepeso supera la edad de la persona, podríamos buscar en el árbol transgeneracional, donde está el gran abandono. Puede ser que el abuelo haya abandonado a la madre o bisabuelo a la abuela, etcétera. Tengo 30 kilos de más, pero hay que restárselos a tu edad. Y te digo, este vidrio te puede ayudar sanando todos tus abandonos. Y créemelo, bajas porque bajas. Lo padre de la bio, miren, les explico. Lo padre de la bio es que es muy efectiva. Se trabaja a nivel mental, donde inicia todo. Siempre hay impactos que alteran nuestra psique. De hecho, les platico un poquito que antiguamente, cuando tú ibas al doctor, hace muchos años, consideraban la psique. O sea, le preguntaban, hablo la psique del estado emocional de la persona como tal. Consideraban la psique algo importante y le preguntaban a la persona qué situación estaba viviendo antes de empezar con el tratamos o motivamos. Yo tengo médicos estudiando conmigo, doctores, créanmelo. Y hemos estado tomando este tema como tal de volver al psiquismo. O sea, volver a tratar a la persona en conjunto, con un sentido en donde se comprende que el que maneja los órganos es el cerebro. Entonces, nada puede pasar en un órgano si no está alterado el cerebro. El cerebro es el que manda. Por lo tanto, si se altera la función de un órgano, es así de sencillo. Lo que pasa es que ahora esa visión de campo se ha perdido y ahora nos enfocamos en un órgano, nada más. Y ya hay un especialista del sistema respiratorio, pero ese especialista del sistema respiratorio te va a mandar con el especialista del pulmón o de bronquios. Entonces, se ha ido como haciendo especialista del especialista del especialista y ya se concentran directamente en el órgano y se ha perdido esa visión de campo donde hay que ver. Simple como que un médico, cuando llegue alguien a su consulta, le pregunte ¿Qué pasó antes de que usted enfermara, señora? ¿Qué preocupación tiene? Y es así de simple. Lo que pasa es que no está dentro de los protocolos médicos. Pero creo que eso poco a poco y con la ayuda de todos ustedes podemos provocar que esto suceda. Y si la parte médica no lo hace, por lo que sea que sea, nosotros sí hacerlo de manera personal e individual. ¿Qué pasó antes de que yo enfermara? Gracias. 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 Gracias.